Aplausos 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 pues no es solamente tocar instrumentos, sino también, dice San Agustín, el que canta ahora dos veces, entonces a través de la música también, en la tristeza puedes alegrar a las personas que van escuchando la música y todo lo que es armonía, que se acompaña, son los músicos, me imagino saben todo lo que está acompañado, lo que son párrafos de la letra, vivir también la alegría con espíritu y transmitir esa alegría también a los demás frente a todos los instrumentos que se puede tocar, hermanos que saben instrumentos tocar, ya saben también cómo son las notas y todo lo que se vive dentro de esa alegría, y justo lo que estoy vestido, color rojo es martirio también, y cómo puedo ser mártir a través de la música también, a veces claro, difícil para entender, pero un hermano que vive la vida cristiana también está llamado para profesar la fe y dar testimonio al medio del mundo de hoy que nos toca vivir. Ya padre, muchas gracias, muy amable. Felicidades también a todos, muy bien. Muchas gracias, padre Hubert Espinosa, entonces, es el que ha oficiado la misa aquí, la cual ya ha culminado, como ustedes pueden apreciar, están los diferentes músicos de diferentes edades, junto a la imagen también, de Santa Cecilia, porque se va a realizar la procesión, cómo se ha programado, se han hecho diversas actividades en los últimos días, como actividades deportivas, el día de ayer también una retreta y hoy la misa, y ahora en minutos ya la procesión. Como ustedes pueden apreciar, están aquí ya los músicos, precisamente viendo todo lo relacionado para lo que va a ser la salida en procesión dentro de algunos minutos. Seguimos con esta transmisión a través de Lier Chancay TV y Radio Lier de Chancay. Queremos reiterarles que hoy es el Día del Músico, hoy es Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos y de los poetas, según la información que hemos podido recabar, y en esta oportunidad ya ustedes aprecian Quielanda y a los músicos, precisamente coordinando para lo que va a ser su salida en los próximos minutos. Vamos a ver si podemos hacer algunas breves entrevistas mientras se coordina la salida. Carlos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Feliz día para ti y toda tu familia. Gracias, gracias. ¿Cuál sería tu mensaje en esta fecha? Bueno, en esta fecha queremos que todos los músicos estén unidos, porque siempre Dios nos da un don para poder demostrar lo que es el arte por intermedio del canto, por intermedio de unos instrumentos que nos hace llegar para poder expresar lo que sentimos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, joven Carlos Cornejo. Ahí estamos observando entonces lo que va a ser ya la salida y el traslado de la imagen de Santa Cecilia, muy bien adornada, por cierto. Tiene rosas rojas en gran cantidad y es lo que le podemos compartir a esta hora de la tarde. Mientras ya escuchamos a los músicos, hay una banda obviamente integrada por músicos chancayanos que ya están tocando afuera de nuestra iglesia matriz de Chancay. Y como ustedes pueden apreciar, se trata de un anda rodante. Feliz día a todos los músicos de nuestro distrito. Feliz día a todos los músicos de Chancay, precisamente, que están aquí acompañando a Santa Cecilia en esta salida procesional. Estamos desde el interior de la iglesia matriz de Chancay, transmitiéndoles en vivo y en directo para todos los chancayanos que se encuentran en el extranjero, para todos los vecinos de nuestro distrito de Chancay. Es una transmisión hoy 22 de noviembre del 2021. Tenemos ahí a los jóvenes músicos de nuestro distrito de Chancay, afuera de la iglesia matriz. Sale la imagen y escuchan ustedes las avellanas. 12 con 58 minutos, 12 con 58 salió la imagen. Salió la imagen de Santa Cecilia. Aquí al atrio de nuestra iglesia matriz de Chancay. Vamos a mostrarles aquí a los músicos chancayanos que están tocando en este momento. Escuchan las avellanas como parte de la festividad. Saludos a todos los hermanos músicos de Chancay y distintas agrupaciones musicales desde Lima. Muchas gracias, Harold, por ver la transmisión. Por favor, compartan el video. Coméntenos desde dónde están viendo esta transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 en los Team Topper, en muchas maneras expresando la música. Sí, sí, bueno, como dice, dentro de los proyectos que estamos, ¿no? Como es el mariachi, el coro, con los Team Topper, ¿no? Y compartiendo música también con amigos de otros lados, de acá, de fuera de Chancay, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? La vocación que le tenemos que poner a lo que hacemos. Muchas gracias, la verdad. Gracias. Felicidades, feliz día para nuestro amigo Rafael Mori. Sí, don Chano Nario, muy buenas tardes. Feliz día, feliz día. Gracias, 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 Gina. A la radio líder. Sí, muchas gracias, don Chano. Coméntenos, ¿qué recuerdos le trae esta fecha, el 22 de noviembre de cada año? Muchos recuerdos, Gina, de la que se fundó la asociación. Yo fui el primero también de los integrantes. Hasta el momento sigo presente, pues, acompañando a los jóvenes. Ya nosotros ya cumplimos ya con nuestra meta. Pero ahí vamos, ¿sá? Creo que nunca puede dejar de existir la asociación viendo personas jóvenes. Efectivamente, ¿no? Nunca va a morir la asociación porque ustedes y los jóvenes ahora están muy involucrados en estas actividades. Sí, te digo algo. Cuando recién se formó la asociación de músicos, los presidentes antiguos me nombraron presidente vitalicio. Hasta ahorita soy vitalicio. Pero solamente represento porque no estoy en la directiva. ¡Feliz día, señor! Igual manera, Pellina. Saludos a Felipe. Muchas gracias. Y que se cuide. Muchísimas gracias, don Chano Nario. Entonces, continúa acompañando, como ustedes pueden apreciar, aquí en este recorrido profesional que se hace en la calle López de Zúñiga. Nos escribe María Aurora Zúñiga. Dice un saludo para todos los músicos, en especial para mi familia Zúñiga. Un saludo desde España. Gracias por ver la transmisión. María Aurora Zúñiga desde España, que hoy precisamente está compartiendo con nosotros esta transmisión desde el Boulevard de Chancuay. Seguimos escuchando a la banda yendo este recorrido profesional. María Aurora Zúñiga desde España. 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 donde se encuentra la imagen de santa cecilia precisamente con este recorrido señor muy buenas tardes qué tal feliz día en esta fecha señor terri saludos a los músicos bueno yo saludo a todo el pueblo de chancay que está participando de esta fiesta celebramos todos los años el año pasado no se pudo por la cuestión de la pandemia pero años atrás hemos venido haciendo ya yo desde el año 66 que se fundó la sociedad hasta ahora yo sigo participando todos los años y así espero puede que todos los amigos los que son músicos y lo que no son también participen de la de la fiesta aquí está nuestro amigo terri santacruz entonces vamos a seguir viendo los músicos que precisamente están tocando aquí en el bulevar de chancay no 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 ¡Gracias! 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 Se continúa entonces con este recorrido profesional, seguimos aquí en la calle Luis Felipe, en la calle López de Zúñiga, aquí en el cercado de Chancay, precisamente donde se ha pasado, esta situación de tener que subirse uno de los músicos a Landa para poder permitir su pase normal aquí en esta zona de la calle López de Zúñiga, donde hay por supuesto los cables, ¿no? Esto de los cables que siempre tienen este problema, el día de ayer también con la procesión de San Martín de Porres fue igual. Así es que ahí tenemos esta transmisión. Vamos a ver si podemos entrevistar a Mili. Mili, muy buenas tardes, ¿qué tal? Feliz día mía. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo a los músicos, Mili. Sí, un saludo muy especial para todos nuestros amigos músicos, hermanos. Gracias a Dios acá pasando un nuevo año más juntos, apoyando a todos los músicos en sí. Felicidades y esperemos que muy pronto haya nueva juventud, la juventud esté apoyando a la música, lo que les gusta, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, claro. Quizás compártanos unos instantes. En el caso tuyo, ¿cuándo iniciaste en este ambiente musical? Bueno, yo inicié a los 14 años con el señor Oja Cornejo, Chino Cornejo. Con ellos empecé en lo que es Piano Bar. Pero en el coro parroquial empecé yo también a los 13 para 14 años, junto con Elí González. Ella fue la que me vio mi vocación en el canto y ya pues ahí fui creciendo. Muchas han salido de la parroquia, ¿no? Sí, casi todos los cantantes de la localidad han salido del coro parroquial. Como Néstor Villanueva, José Carrillo, Chino Cornejo también estuvo en el coro, Rafael Mori también. Muchos, muchos jóvenes. Los talentos de obra de Chancay, la mayoría de los que son mis contemporáneos, vienen desde esa edad, pues sí, en la parroquia. Claro, claro. ¿Cuál sería tu pedido quizás a Santa Cecilia en esta fecha? Bueno, Santa Cecilia, que nos cuide, que nos proteja, que haga que la juventud se enfoque en la música, porque hoy en día se ven tantas cosas, tantos jóvenes perdidos, tanto en las drogas o en la delincuencia. Y le pedimos a Santa Cecilia que oriente a los jóvenes. Una de las opciones es la música, como también puede ser el deporte. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Nuestra amiga Milagros Nario está precisamente... Liliana Nario está precisamente acompañando el día de hoy aquí en el Boulevard de Chancay, precisamente en este recorrido procesional en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos a nivel mundial. Y, por supuesto, se le recuerda el día de hoy en todo el mundo. Y, por supuesto, hace muchos años, hace muchos años un papa fue que dispuso que ella sea la patrona de los músicos a nivel mundial. Y eso se permanece hasta la actualidad, eso permanece hasta la actualidad. Y es en todo el mundo, como ustedes pueden apreciar, Chancay no es ajeno a este homenaje, a esta celebración religiosa y, por supuesto, musical también. , esto, como Neighbora y Patientan Sánchez, la victor podría seguir buscando lo que alcanzan a los músicos a nivel mundial. ¡Gracias! 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 Nos escribe Consuelo Elizabeth, dice feliz día a todos los músicos en el Perú y en el mundo, en especial a mi hermano Jimmy Toico López y a nuestro amigo Willy Santa Cruz Martínez, que la pasen de lo súper porque sin su música no hay alegría. ¡Gracias a todos los que están viendo esta tarde la transmisión desde el Boulevard de Chancay en la calle López de Estúñiga, donde se cumple con esta fecha especial 22 de noviembre, día del músico, día de Santa Cecilia. Seguimos escuchando a los jóvenes que hoy están interpretando diversas canciones aquí en el Boulevard de Chancay a su paso de la Virgen de Santa Cecilia. ¡Gracias! ¡Gracias! Se continúa con este recorrido procesional. Nosotros seguimos con la transmisión unos minutos más desde el Boulevard de Chancay. Como ustedes pueden apreciar, algunos familiares, incluso los músicos han venido a acompañar esta tarde en este recorrido procesional de Santa Cecilia, de Santa Cecilia. Queremos seguir leyendo los comentarios que nos escriben a través de Líder Chancay. Por favor, compartan el video. Gracias por ver la transmisión. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, ¿qué tal? Feliz día, tu saludo a los músicos. Buenas tardes con todos. Quiero enviarle un abrazo enorme a todos los compañeros músicos en el día de hoy, ¿no? Es una fecha tan significativa para todos nosotros. Claro, quizás en este momento recordar un poquito, ¿cuánto tiempo tienes ya en la música? Ya tengo 15 años en la música, ya me inicié en el colegio como jugando y mira, hoy lo tengo como una profesión. Qué bueno, ¿no? Así es. ¿Cuál sería tu mensaje a las personas que en este momento quizás quieran integrarse en algún momento a alguna agrupación musical? Bueno, que lo hagan, que no tengan dudas, que este trabajo es muy sacrificado, hay que meterle mucho al estudio y seguir para adelante, que esta vida es muy bonita y hay que luchar por nuestros sueños. La pandemia nos ha enseñado eso, que quizás hoy estamos y mañana no, así que es momento de dar la flor en nuestros sueños. Claro, y como tú indicas, ¿no? Comenzó como un juego y ahora ya es una profesión para ti y para muchos acá en Chancay, ¿no? Así es, hoy día Chancay tiene un gran número de músicos, eso es importante, muchos jóvenes que son la gran mayoría y esperamos, ¿no? Seguir profesionalizando a los demás chicos y que se sigan uniendo, la música es muy bonita. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, joven Raid, entonces con nosotros dándonos su saludo, dejándonos su saludo por esta fecha, el Día del Músico. Vemos ahí imágenes a Santa Cecilia en hombros ya, como ustedes pueden apreciar, estuvo utilizándose las ruedas de landa, pero ahora ustedes pueden apreciar, está en hombro de los músicos de nuestro distrito de Chancay, que participan activamente de estos actos importantes para nuestro distrito de Chancay. Esto también, como ustedes pueden apreciar, está uniendo a los músicos de nuestro distrito hoy 22 de noviembre y que siempre debe perdurar, ¿no? La unión de los músicos de diferentes agrupaciones aquí en Chancay. 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 De esta manera le hemos llevado a ustedes esta transmisión desde la calle López de Zúñiga, hoy en esta fecha especial 22 de noviembre, Día del Músico. Y nosotros, por supuesto, siempre transmitiéndoles eventos importantes como el de hoy, que se le rinde homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, aquí en nuestro distrito y en todo el mundo. Vamos a pasar estudios para continuar con la programación de esta hora. Adelante, adelante estudios, adelante, adelante estudios. Adelante, adelante, adelante. Gracias por ver el video.